Te pido, como una urgencia de amor, es que te puedas encontrar para que puedas sentir el ámbito. Después te pido que como un guerrero haremos juntos nuestra tierra, traigamos semillas, continuamente, y que esta arar, la tierra nuestra, pueda dar frutos no solo dentro de nuestra casa, sino en el mundo. Y te pido de amar a mi hijo, como se puede tuyo. Gracias. ¿Te parece el público? ¿Le damos la aprobación para casarse? Sí. Bueno, procedemos entonces. Gracias. 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 Los sacramentos tienen que ver con etapas del camino. El bautismo es la entrada del camino. Bueno, por razones históricas pasó a ser una cosa que se le hace a los bebés, pero originalmente era una iniciación de adultos. después viene la confirmación, viene la comunión, y el matrimonio ya supone que es una comunión compartida, es una comunión que se sostiene en la presencia de otro. Así que, por una parte, eso es lo que hace espiritual al matrimonio, es una etapa de un desarrollo más allá de la simple llegada o la intuición de lo divino. Bueno, en cuanto a la función del matrimonio, yo creo que lo más importante de decir es que no sirve mucho el matrimonio por placer, ni sirve mucho el matrimonio por intereses, no duran mucho esas cosas, así que para lo que realmente sirve el matrimonio es para crecer. Por eso, es una gran escuela, es una escuela que era lo uno o no, es una escuela de desarrollo, de conciencia. Y en la medida en que el vínculo es suficientemente fuerte, en que el amor es suficiente, se pueden aguantar los roces y hacer el crecimiento que siempre pasa por una fricción. Así que ese es mi consejo. Así que ese es mi consejo, para eso que los caso, y siento que ya para eso se están pasando casi demasiado envuelto en ideas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo he elegido como cosa central de las bodas el pan y el vino, una tradición muy antigua, una tradición que en la tradición judío-cristiana empieza con Melquisedec, el iniciador de Abraham, que le ofrece pan y vino. El vino, misteriosamente, ha continuado esa tradición hacia nuestros días. Y no sé si la gente piensa mucho por qué el pan y el vino, el pan no crece en los árboles, el pan no existe en la naturaleza, es un alimento muy elaborado, no solo en que el grano tiene que ser molido, sino que tiene que agregarsele la sal y especialmente la levadura, y después meterlo en el horno. Me parece mucho al sobajo interior. Me juntan una serie de ingredientes, pero lo importante es la levadura. Es un alimento fermentado, igual que el vino, el vino no se produce en la naturaleza, sino que hay que moler las uvas. Y la fermentación es casi como una putrefacción, es como la muerte y el renacimiento del jugo de la uva, que se pone muy malo y después toma esta función intoxicante, estas calidades tan refinadas del sabor. Entonces, son los símbolos más potentes de la transformación, se asocian con Cristo, pero se pueden decir que se asocian con el Cristo que está en cada ser humano. En la cultura griega era Dionisio, Dionisio el inventor del vino. Le ponían cosas al vino, eso sí, para que funcionara más efectivamente la transformación. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a bendecir tantas botellas? Creo que se necesita una jarra o la jarra ya está llena. Ahí veo vasos. Ah, la jarra falta. Y las botellas están abiertas. Sí, están abiertas. Podríamos darles a los novios una sola copa para que se le dividan y eso ya tiene su simbolismo. Pero, pongamos acá, por lo menos una de las jarras. ¿Alguien tiene sentido aritmético de cuánto vino se consume? Un poco en el sentido de la comunión cristiana, que son unos freguitos, no pueden emborracharse. No sé, para aprovecharse de la situación. ¿Cuántas botellas? 12 copas por botella. 12 copas por botella. ¿De esas? Echa un par de botellas ahí y después vamos a pasar de la jarra a los rasos. Podríamos haber puesto las botellas directamente en la mesa. Tal vez vamos a ver sobre la marcha cuánto se necesita para repartir. Y les pido a ustedes que no solo contribuyan a la repartición, sino que sean creativos para ver cómo se hace. Hay un dicho que no sé si circula en Colombia, en Chile se dice, algo tendrá el agua cuando lo bendice. Como que se bendice el agua, pero el agua es muy especial. Es como si el agua es bendita y el acto de bendecirla es como solo un tomar conciencia de la bendición implícita en el agua. Algo así con el vino. El decir algo sobre el vino sobre el sinticado es parte del proceso de bendecirlo. Pero vamos a focalizar nuestra bendición sobre el vino que después van a consumir ellos y vamos a consumir todo comunalmente. Y sirve mucho de inspiración la música, así que hagámoslo, no en el silencio, pero en la escucha. Poniendo nuestro pensamiento, poniendo nuestro amor en el vino como para que después entre todos. ¡Vamos! Música Y para atrás también. Y la tercera, ya creo. Pero no se pongan a conversar. Concentración. Gracias. 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 Y vayan al ritmo que vayan llegando a los pasos. Y vayan al ritmo y mandándole sus buenos deseos a los novios. Y pensando, incubando alguna expresión también en palabras. Un buen momento para la expresión de buenos deseos. Yo les deseo que ese ideal de traer el cielo a la tierra no se imaginen que es posible. Un concepto como un ideal es muy importante tenerlo como un ideal. Pero no se puede bajar mal en la exigencia de verdad, en cualquiera quiere. Que vuestros hijos sean sanos y sabios. ¡Viva! ¡Alegría! ¡Salud! ¡Salud, amor y sexo! ¡Alegría! ¡Alegría! Que la lluvia sea de ternura todos los días. ¡Alegría! ¡Eva! ¡Alegría! ¡Folvo de estrellas! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Por la belleza! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Por el amor! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Por el cariño! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Por el picante! ¡Alegría! Porque el amor es mantenerse ¡Ajo! ¡Ajo!